Bueno, a mí me gustó el trabajo de niñera, este trabajo tan maravilloso, debido a que una vez en un trabajo de mi comunidad empecé a servir en un hogar de niños, niños que venían prácticamente de un hogar donde los padres los dejaban abandonados. Entonces fue donde yo empecé a ver que mi vocación era servir a los niños, darle mucho amor, quererlos, hacerlos sentir que se sintieran amados, queridos, y hasta ahora estoy desempeñando ese puesto acá en la institución del jardín de la PLC. Hace cuatro años precisamente nos llegaron con la información de que íbamos a recibir un curso, La Transformación está en mí. Fue una experiencia tan maravillosa porque, por ejemplo, a mí me ayudó bastante para llevarlo a mi comunidad. Soy de San Marcos y me gustó porque enfocaba en todos los ámbitos sociales, va culturales. Tuve que practicar algunos aspectos de responsabilidad, la ley de la humildad. Según el programa de La Transformación está en mí, era desarrollar liderazgo, que todos los que recibíamos íbamos a ser líderes dentro de nuestra comunidad, nuestros grupos sociales. Allá en mi comunidad hay mucha necesidad de desarrollo, de educación, de formación, y exactamente este programa, un proyecto muy educacional porque en muchas formas hay personas que no han recibido alguna formación educativa. Y eso está enfocado en todo lo que un ser humano puede desarrollarse y ser productivo en todos los ámbitos. Y me ayuda bastante porque como ser humano me ayuda a crecer cada día y sobre todo llevarlo a la práctica aquí en mi trabajo. Porque yo siento que los niños, por ejemplo, ellos ven en uno lo que está en uno y eso es como una energía, es un espíritu que uno puede contagiar en ellos, va. Porque creo que nosotros estamos educando a los niños en la primera etapa. Creo que es en donde nosotros formamos la personalidad de un niño. Y si la personalidad de un niño va a ir bien formado, van a ser buenos ciudadanos en el futuro. Y el amor creo que lo enfoca todo. Primeramente quiero agradecer al que promovió este proyecto de la transformación está en mí. Y sinceramente es un proyecto excelente para mí porque sí me ha ayudado y me sigue ayudando en la actualidad.